A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad